¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venir a hacer lo que en verdad me gusta Y ya La verdad es que este canal lo iba a dedicar Básicamente para subir partidas con amigos Así, cosas medio Medio nada más Hechas como para recordar De ¡Ah! ¿Te acuerdas de esa partida? ¡Ah! Sí, eso Que básicamente es lo que He intentado hacer con este canal Obviamente no es como de ¡Sí! ¡Vamos a sacar Una nuclear! ¡Porque soy el mejor! No, básicamente lo hago como para Recordar viejos tiempos Por ejemplo, hace no mucho tiempo Estaba viendo videos Viejísimos, viejísimos Que grabé con mis amigos Que en verdad Teníamos la voz de Pito Pero Éramos malísimos O sea, somos unos putos ratas Digo, lo seguimos siendo Pero en ese entonces ¡No manches! O sea Tan solo piensen Que la voz era Tan como de Pito Que todas nuestras voces Eran como iguales ¿Sabes? De esa de ¡Ay, no, oye! ¡Por favor! No, no mames Es neta Pero Si quieren ver como Nosotros reaccionando A esos videos Que ya son bastante viejos Como les digo Este No olviden dejar su comentario Para no se Reunir a los chicos Y poner los videos Y reaccionarlos Porque en verdad La diferencia O sea, se ve La evolución De nuestras voces De nuestra capacidad Mental En esos videos Porque aparte No eran videos Digamos Buenos Porque entretenidos Lo eran Pero era del típico De voy a grabar De aquí a acá En fin Toma Entonces yo estaba como De ¡Oh, sí! Vamos chicos Sí Entonces No son muy animados Entonces Como les digo Este Dejen su comentario O su like Para que haga Ese video de Reaccionando A nuestros A nuestros Viejos videos Porque en verdad Están muy buenos De hecho Hay muchas partes Graciosas Pero como antes No editaba mis videos Pues como que se perdieron En el olvido Me acuerdo La primera vez Que jugué GTA Así con todos ellos Que estaba así De repente Y de repente ¡FRIMP! Me cae un avión En la cara O así Momentos muy random Que los metería Como en un Funny and Face De hecho Chance Hago un Funny and Face Así medio retro Recordando los OG Dimes By Paco Revan Entonces Perdón si me desvié Un poco del tema El video se trata De eso Quise cortar Toda esta voz Que hice al principio Del Hello Pizza Show Este video Como les digo Lo subí allá Y quise subir Esta voz Porque allá Sonaba ¡Ey sí chicos! Vamos a hacerlo Porque pues obviamente Goku dijo No, tienen que tener Una buena voz ¡Muah! Vito Entonces Como les digo El video Está muy muy bueno Creo que no tengo La reacción final Si no se los pondré Del video original Y escucharán Una voz Digo Una música Muy muy chafa De fondo Intentaré cambiarlo Intentaré arreglarlo Pero bueno chicos Espero les haya gustado Mañana se viene Bueno Pasado mañana Se vienen videos Muy buenos De hecho Como les digo El video que estoy preparando Está muy muy raro Y muy interesante A mi parecer Pero todavía no lo termino Así que bueno Espero les haya gustado Like, like, like like, suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adios Ok chicos Ya cumplimos todos los desafíos Nada nos falta Matar a uno Sin accesorios Y podremos hacerlo Voy a intentar Hacer un tupis Así que vamos a darle No, mames Dios, pero ¿Por qué no le di a ese vato? ¿Qué onda? Tomamos Yo, yo, sui, sui Se viene el sui Oh, la bala Vi como la bala Casi le da Dios ¡Vamos! 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 Lo pegué Venga Lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos